Vamos a editar esta canción a todos los hombres mal pagados, adoloridos, que disfrutan esta canción. Se les enchina el pellejo con una chela, igual que yo. Ahí les va. Deja agarrar la guitarra, perdón. Un, dos, tres. Y que tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón. Lo siento, me equivoqué. De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganado. Te pierdo, amo. Hoy otra vez. Se terminó. De la manera más sencilla se acabó. Pues di de besos y caricias, humillo. Y te bastó. Se terminó. Para perder. Hay mil motivos, mil razones, sabes bien. Cuánto te quise yo que tanto me esforce. Tal vez fallé. No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien, chiquita baby. Tantas maneras de arreglar la situación, locos días de tú y yo. Y del amor, y la pasión, de nuestro amor. Se terminó. No, corte. No, corte. No, corte.